Ex representante del Príncipe de la Canción defiende a José Joel de Laura Zapata. Luego que la hermana de Thalía se encargara de difundir que fue testigo de los malos tratos que el primogénito del Príncipe de la Canción tenía para con su padre, durante la obra Amar y Querer es Laura Núñez quien reacciona. Tajante, la también entrañable amiga de José José, manifestó que ella nunca vio episodio en el que José Joel se refiriera a su padre de mala forma. Yo nunca vi que lo maltratara. En paralelo, explicó que lo más probable es que haya habido situaciones que se escapaban de sus manos porque no había presupuesto para costear camionetas, ya que el ídolo mexicano era un empleado más. A lo mejor hubo cuestiones de que no se cumplían, que hubiera una camioneta para el señor, especial para él. De todos modos, el señor no podía pagar, o sea, él estaba ahí también como empleado. Cambiando de tema, dio a conocer cuál es su opinión sobre las declaraciones del empresario Jorge Reynoso, quien recientemente puso bajo el ojo del huracán a Monique Cardona y Jastra de Sosa Ortiz, a quien señala de ser responsable por los manejos de las cuentas de José Rómulo. Ah, no sé, yo creo que a lo mejor él tiene pruebas. Yo ahí sí no puedo decir nada. Laurita optó por la prudencia, manifestando que si el caballero mencionado dio a conocer esa información, es porque debe contar con pruebas que lo sustente. Quien diga algo es porque tiene pruebas y sabe lo que está hablando. Recordemos que el empresario compartió que hace algún tiempo el ídolo mexicano le pidió ayuda para descartar una estafa. Y es que de acuerdo a Jorge, José Sosa quería saber si era cierto que Sergio Mayer, quien cobraba sus regalías musicales, le estaba quitando dichas ganancias. Me explica acerca de las redes sociales, dice que a mí me está reclamando, dice que me estaba ayudando con algo de esto, comenta lo de Sergio Mayer. Él tiene la duda de hasta dónde Sergio lo estaba haciendo. Pero al hacer la investigación, descubrieron que se trataba nada más y nada menos que de Monique Cardona, la hija mayor de Salazar, quien para ese entonces era la manager de José José. Monique es la que tiene que entregar realmente cuentas, es la que tiene que dar cara, es la que tiene que salir y realmente limpiarse. En referencia a las cirugías estéticas que supuestamente Sara Salazar y Sarita Sosa se realizaron con el dinero del también actor, Núñez dejó saber que están bien, siempre y cuando haya sido para bien. Pues que está bien, que todo sea para bien, si todo lo ocupas para bien, adelante. Dichas declaraciones las ofreció la ex representante de José José a la salida del Hipódromo de las Américas, en las que el intérprete de la nave del olvido y lo pasado pasado, entre otros temas, recibió el fin de semana un homenaje. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.